Preece derrotó a Drew McIntyre de una manera muy, 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 muy controversial. Repito, Damien Preece derrotó a Drew McIntyre de una manera muy controversial. Y hoy, 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 en Monday Night Raw, vamos a tener que aclarar todo lo que pasó con Damien Preece vs. Drew McIntyre y las manos negras que metió CM Punk el pasado sábado. Damas y caballeros, mi nombre es Ello Latino, rumbo a Money in the Bank, desde Canadá. Yes, sir. Y ahora vamos a ver quién va a ser el próximo oponente para Damien Preece. ¿Será que el Judgment Day se acaba? ¿Será que se viene traición por parte de Dominic? ¿Se viene traición por parte de Finn Balor? ¿O será que JD McDonough jala el gatillo y traiciona a Judgment Day? Y tendremos que esperarnos para ver cuál va a ser el siguiente paso del Día del Juicio. Damas y caballeros, mi nombre es Ello Latino, presten tu like, activa la campana, rumbo a Money in the Bank 2024. Yes, sir. Vamos a ver, señor, qué va a pasar. Sin lugar a duda, un show espectacular, un show extraordinario se viene. Yo tengo altas promesas, tengo altas promesas de que Money in the Bank va a ser muy entretenido y porque también Money in the Bank es el mes de mi cumpleaños. Un reporte de WrestleBolt, señores, Drew McIntyre recibió muchos elogios este fin de semana por su profesionalismo. Para quienes no lo saben, la esposa de Drew McIntyre se sometió a una cirugía de emergencia, según PW Insider y la gente de WrestleBolt. Señores, lo que significa, señores, que Drew McIntyre, señores, es un hombre confiable de la empresa. La WWE, señores, confía a que Drew McIntyre es un hombre de empresa, que cualquier cosa que la WWE le pida a Drew McIntyre, él lo hace y lo cumple. Eso es muy importante. Hay muchos hombres que no son hombres de empresa, que no le importa un carajo lo que la empresa quiera, ellos hacen lo que le convenga a la superestrella. Solo que lo que acaban de anunciar, señores, es que Drew McIntyre ha recibido unas buenas palabras, muchos elogios, porque hizo lo que la empresa le pidió, y es un hombre que cumple su palabra cuando la empresa lo necesita. Es una parte muy esencial para la carrera de Drew McIntyre. Y me gusta que él está poniendo de su parte, y también algo interesante, que él acaba de firmar un nuevo contrato, gracias a que La Roca lo ayudó a firmar ese nuevo contrato. Son muchas cosas buenas que están pasando con Drew McIntyre ahora mismo. Yo sé de que cuando él termine de trabajar este feudo, él va a poder tener su reinado como él lo quiera, un reinado largo. Esperemos que sea un reinado de prosperidad, y un reinado que logre impactar. Impacto, es lo importante. La página de WrestleBoat, CM Punk, según la hoja de la lista de Raw de la semana pasada, CM Punk estaba planeado para regresar a finales de julio, lo que significa que probablemente se va a perder Money in the Bank, que va a ser a principio de julio, para ser exacto julio 6, y también se puede decir que debería de regresar en lo que viene siendo SummerSlam, que va a ser para agosto 3. ¿Qué te opinan fanáticos de wrestling? Prende tú la gatilla de la campana, mi nombre es el latino. El comeback de CM Punk está muy, muy cerca, según dice la gente de WrestleBoats. Creo que al final del día, Punk es un talentazo muy grande, y no queremos que lo desperdiciemos. El talento de Punk tiene que brillar en las escenas, en los teatros más grandes de la lucha libre, y según dice aquí la página de WrestleBoats, esto va a estar muy interesante, porque CM Punk está planeado para regresar a SummerSlam, y posiblemente tengamos CM Punk vs Drew McIntyre en SummerSlam. Si todas las estrellas se alinean en el planeta y en el mundo, CM Punk vs Drew McIntyre puede ser que se dé en SummerSlam. Hay una alta probabilidad. Comenta.